Hiriendo mi felicidad Aunque eres mi necesidad, te dejo Pero eso de que te olvide, no sé Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Te voy pero te llevo dentro de mí Atendiendo a tu razón Me marcho, víctima de un alter ego Me voy, con otro amor el corazón Me marcho, seguro de que te olvide No estoy Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Me voy pero te llevo dentro de mí Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatu Rica de tus besos llevo en todo mi cuerpo Me voy pero te llevo dentro de mí Me voy pero te llevo dentro de mí Hay gallinas ponedoras y hay pollitas por igual Que hasta encienden veladoras porque yo entré a su corral Tengo entre mi repertorio hasta una aguililla real Y tú te pones tus moños, crees que te voy a arrugar Y es que tú, 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 es que tú Te crees paloma y de veras que haces mal Eres tú, eres tú, la sopilota que se sueña pa' borrar Ay, nos vemos sopilota, por las nubes andas tú Pues no llegas ni a gaviota y te crees la currujucú Que te ruegue el can de hambriento, yo tengo seguro el pan Que te ruegue un tecolote, pero no es de gavilán Y es que tú, 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 es que tú Te crees paloma y a lo macho que haces mal Eres tú, eres tú, eres tú La sopilota que se sueña pa' borrar Ay, nos vemos sopilota, por las nubes andas tú Pues no llegas ni a gaviota y te crees la currujucú Que te ruegue el can de hambriento, yo tengo seguro el pan Que te ruegue un tecolote, pero no es de gavilán Te miré llegar, ajá Me acerqué a tu vida y te dejaste amar Y ahora resulta que te vas Te entregué mi amor Me hiciste dichoso, me hiciste un favor Y ahora me heredas el dolor ¿Quién iba a pensar que un día me habías de abandonar? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién iba a pensar que un día por ti iba a llorar? Llorar, llorar Oh, 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 llorar Llorar Te entregue mi amor, oh, oh Me hiciste dichoso, me hiciste un favor Y ahora me heredas el dolor Te dejaste amar, ah, ah Y te lo agradezco en vez de reprochar Aunque hoy me inunde de llorar ¿Quién iba a pensar que un día nadie has de abandonar? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién iba a pensar que un día por ti iba a llorar? Llorar, llorar Oh, 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 oh Llorar 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 Un caso de la vida real Allá por el 40 y feria Voy a relatar señores de la vida y los amores de un mexicano Que una mañana de mayo Se montó en su fiel caballo Y su pueblo dejó Su caballo era retinto El nombre de él era Jacinto Pérez de la O Su tirada a la frontera Porque en sueños de una güera Él se enamoró Era un gran macho mexicano Era un gran macho, sí, señor Nunca se le cayó la mano Puede que sí, que no Que sí, que no Era Pérez de la O Y caminaba Derechita, derechita Cruzó valles y montañas Con sacrificio y con maña siempre continuó Y aunque le gruñen las tripas a Laredo Tamaulipas él llegó Y allá en la frontera Comentaba con un huerco Para mí el río Bravo Es charco fácil de brincar Como era aventado y terco Al retinto usó de barco Y logró cruzar Era un gran macho mexicano Era un gran macho, sí, señor Nunca se le cayó la mano Puede que sí, que no Que sí, que no Era Pérez de la O Hizo destrozos el pelado Me gustaba mucho Texas Porque había muchas viejas cosas Que admirar Se salió bien con la suya Y hasta el pueblo de Falfurrias Fue a parar Para no contar con malas No quería pasar a Dallas Pero al fin pasó Y un mal día en San Antonio Esa migra del demonio López Cohn Era un gran macho mexicano Era un gran macho, sí, señor Nunca se le cayó la mano Puede que sí, que no Que sí, que no Era Pérez de la O Enamorarse así Es un pecado Moneda con valor De un solo lado Enamorarse así Dulce inconsciencia Cuando sus ojos vi Finalmente entendí Su indiferencia La noche entiende mi dolor La luna llora junto a mí El día se burla De este amor Mi sol se ríe de mí Enamorarse así Enamorarse así Tiene su precio Caro lo has de pagar Corazón necio Entiende el corazón Que aunque le llores He comprendido al fin Que aquí en nuestro jardín No hay de esas flores No hay de esas flores La noche entiende mi dolor La luna llora junto a mí La luna llora junto a mí El día se burla El día se burla De este amor Mi sol se ríe De mí No hay de esas flores Venderé la marranita, a ver cuánto pesa Pasado mañana chata, la fiesta empieza Venderé la marranita, a ver si me alcanza Y de pasadita pido chicharrón de panza Mañana comemos todo chicharrón de panza Los niños no tienen chanclas, tu reboso ya está roto Si el dinero no me alcanza, oye, venderé mi potro Si el dinero no me alcanza, aprieta, venderé hasta el potro Pero tú mi amor serás, si serás la luminaria Que resplandezca en la fiesta, fiesta de la candelaria Que resplandezca en la fiesta, fiesta de la candelaria Fiesta en Julián, la fiesta de la candelaria Venderé la marranita, y con el dinero Compraré tu estreno chata, del 2 de febrero Compraré para los niños, su calzado y su vestido Ya ves que de responsable chata, siempre presumido Primero soy hombre muerto, prieta, que hombre incumplido Me pones para la misa, tus dos arracadas de oro Me planchas una camisa blanca, pa' salirle a un toro Te prometo que me cuido, chata, sabes que te adoro Y verás mi amor, verás, que serás la luminaria Que resplandezca en la fiesta, fiesta de la candelaria Que resplandezca en la fiesta, fiesta de la candelaria Fiesta en mi pueblo, fiesta de la candelaria Fiesta en mi pueblo, fiesta de la candelaria Unas noches, caricias y besos Y otras noches, peleando contigo Unas veces, tu máximo amor Y otras veces, tu peor enemigo Y de veras, te quiero decir Ya no encuentro, la puerta contigo Y a tu gusto, lo voy a dejar Si te vas o te quedas conmigo Como quieras, como tú prefieras, como lo decidas Me abandonas y nada perdonas Si al final me olvidas Y esta vez no te voy a rogar Como quieras, como tú prefieras, como lo decidas Me abandonas y nada perdonas Me abandonas y nada perdonas Si al final me olvidas Hoy me aviento a perder o a ganar Yo no entiendo Yo no entiendo De amarme y tratando a entender Me desvelo, me desvelo Unas veces, pareces un sol Y otras veces, tan fría como hielo Y hasta a veces, me pongo a pensar Que es por otro Que es por otro y me lleno de celos Y de veras, te quiero desear Que realices muy bien tus anhelos Como quieras, como tú prefieras, como lo decidas Me abandonas Me abandonas y nada perdonas Si al final me olvidas Y esta vez no te voy a rogar Como quieras, como tú prefieras, como lo decidas Me abandonas y nada perdonas Si al final me olvidas Hoy me aviento a perder o a ganar Pensando bien, pensando bien Ya estuvo bueno He comprendido que yo mismo me condeno Estar viviendo como vivo es culpa mía Para poner punto final me gusta el día Pensando bien, pensando bien Ya estuvo suave Y decidí, hoy decidí Que aquí se acabe Si me he tardado tanto tiempo Es por un cobarde Mas ya que dices que te vas Pa' luego es tarde No tengo ya por qué aguantarte tu locura Por qué rogarte si no eres ni mi pariente Me doy un mes para olvidarte Que me dura Si el mundo, el mundo repletito está de gente Pensando bien, pensando bien Ya estuvo bueno Por decisión y a petición Mañana estreno Nuevos amores, nuevos sueños, nueva vida Para empezar Para empezar aquí te doy la despedida Pensando bien, pensando bien Pensando bien Ya estuvo suave Y decidí, hoy decidí Que aquí se acabe Si me he tardado tanto tiempo Es por un cobarde Mas ya que dices que te vas Pa' luego es tarde No tengo ya por qué aguantarte tu locura Por qué rogarte si no eres ni mi pariente Me doy un mes para olvidarte Que me dura Si el mundo, el mundo repletito está de gente El mundo, el mundo repletito está de gente Cuando en tus ojos vi Ese tierno mirar Se fue por tierra Mi promesa de ya no Volverme a enamorar Entonces comprendí Que me iba a fallar Porque un volcán se despertó dentro de mí Y aunque ayer ya no entregarme prometí Me enamoré Me enamoré Me enamoré De ti Me enamoré Cuando tu piel rocé Sentí la eternidad Que había pasado Habitado subsistiendo sin tu amor Que es mi felicidad Entonces comprendí Y ya nada Ya nada es igual Ya nada es igual Ahora sí va en serio Ya está terminado Ahora sí se va Cada quien por su lado Cada quien por su lado Ya empaque Tus recuerdos Amor Me llevo tu olvido Me llevo tu olvido Mi orgullo Y mis penas Todo lo olvido Todo lo olvido En las noches serenas Cuando hicimos derroche de amor Ahora sí va en serio De verdad te digo Gracias por el tiempo que estuve contigo Tiempo loco, dichoso y feliz No llevo receos No llevo receos Rencor Ni venganza Para tontos celos Para desconfianza No hay lugar Ya está lleno el feliz Ni me olvidarás Ya verás Ni te olvidaré Yo lo sé Y aunque sufra mucho Y aunque no te olvide No regresaré Ni me olvidarás Ni te olvidaré Y aunque sufra mucho Y aunque no te olvide No regresaré Ahora sí va en serio De verdad te digo Gracias por el tiempo Que estuve contigo Tiempo loco Dichoso y feliz No llevo receos Rencor Ni venganza Para tontos celos Para desconfianza No hay lugar No hay lugar Ya está lleno el feliz Ni me olvidarás Ya verás Ni te olvidaré Yo lo sé Y aunque sufra mucho Y aunque no te olvide No regresaré Ni me olvidaré Ni me olvidarás Ni te olvidaré Y aunque sufra mucho Y aunque no te olvide No regresaré Ahora resulta que te vas Tres, tres, dos rosas Y tres, dos rosas Para darme Y la rosa blanca Tu amistad Y la amarilla Lo mejor Que has de desearme Que has de desearme Adiós amor Y vete en paz No es el primer dolor Que tengo Si he de decirte la verdad Si he de decirte la verdad Contando penas Me entretengo Mi pobre corazón Se ha vuelto en el amor Y experto en los fracasos Aquí falló el refrán Que el jinete mejor Se hace con los porrazos Está bien claro Que te irás No necesito explicaciones Toda palabra está de más Cuando ya dijeron adiós Los corazones Te lo repito Vete en paz No es el primer dolor Que tengo Si he de decirte la verdad Si he de decirte la verdad Contando penas Me entretengo Mi pobre corazón Se ha vuelto en el amor Y experto en los fracasos Aquí falló el refrán Que el jinete mejor Se hace con los porrazos Mi pobre corazón Se ha vuelto en el amor Y experto en los fracasos Aquí falló el refrán Que el jinete mejor Se hace con los porrazos Traigo un torito bajado De la sierra de guerrero Traigo un torito bajado De la sierra de guerrero Y ante el que le aguante un rato Y yo me quitaré el sombrero Traigo un torito serrano Traigo un corazón sincero Toros bravos Toros bravos pa' la fiesta Bueyes gordos pa' el tajón Pa' los amigos la diestra Y pa' mi prieta el corazón Toro, toro, torito serrano Toro, toro, ¿quién te montará? Al toro que está en el ruedo Nunca nadie le ha quedado Al toro que está en el ruedo Nunca nadie le ha quedado Y el jinete que hoy lo monta Es un jinete afamado El jinete trae espuelas Ya está el toro aprieta al lado Ya se oye sonar la banda Esta es la fiesta del sur El jaripe es de los hombres Su montar es un albur Toro, toro, torito serrano Toro, toro, ¿quién te aguantará? Traigo un torito bajado de la sierra de guerrero Traigo un torito bajado de la sierra de guerrero Y ante el que le aguante un rato Yo me quitaré el sombrero Traigo un torito serrano Traigo un corazón sincero Toros bravos pa' la fiesta Bueyes gordos pa'l tajón Pa' los amigos la diestra Y pa' mi prieta el corazón Toro, 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 torito serrano Toro, toro, torito serrano Toro, 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 Emera la sierra de guerrero Gracias.